Oye, Nicauri, no me tienes tú que mandar a que me detenga Ilea. No me estoy refiriendo a nadie en especial. Solamente que como tú mencionaste la gobernadora, y todo el mundo está con el mismo canto, con Franklin, conmigo y con todo el mundo, de que se está protegiendo gente, yo desde que termine una actividad que tengo en esta semana, voy a comerse instituciones por instituciones, a mandar a suspender todos los peledeítas, estén protegidos por quien estén. Voy a mandar una carta con una copia, hay presidentes mandando a cancelar todo lo que están ahí, porque los nombres y apellidos lo saben todos los compañeros. Se va a hacer una carta con una copia, mandándola a todas las instituciones, comenzando con la MIS, comenzando con la JEVA. Y por ahí, por ahí, una institución no se va a quedar, hay uno que esté. Ahora, si el presidente decide él dejarlo, él tiene todo el derecho en dejarlo, pero no porque yo no recomiende la cancelación de cada uno, a partir de la semana que entra. Y que quede claro que en ningún grupo hablo, porque ni me debo de chisme ni ando con Jevi Trae. Ahora es la primera vez que intervengo y me van a escuchar de la semana que entren adelante.